El impacto de internet en la vida diaria. ¿Cuál es el impacto? Para hablar acerca de este tema, nos visita el Magíster Javier García, Coordinador de la Carrera de Comunicación y Medios Digitales de la Universidad de Ciencias y Humanidades, UCH. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Magíster García? Buenos días, bienvenido a Radio Comas. Buenos días, Efraín. Muchas gracias por estar aquí en tu programa. Muy bien, estamos próximos a celebrar justamente el Día del Internet. Vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? El impacto del internet en nuestra vida diaria. A veces recordábamos por ahí a los chicos, ¿qué harían sin internet? Ellos nos dicen fin del mundo, ¿no? En nuestra época hemos vivido sin internet. ¿Cómo lo analiza Magíster García? Ha pasado ya un poco más de 30 años desde que se creó internet y la verdad que ha sido un impacto total en todos los ámbitos del quehacer humano, ¿no? La educación, la comunicación, la forma como nos entretenemos, cómo nos informamos, cómo accedemos a información, cómo nos enamoramos, hasta cómo nos transportamos. Entonces, el impacto es total. Yo siempre les digo a mis alumnos de la Universidad de Ciencias y Humanidades que ellos tienen que estar encima de esta ola de internet porque si no se van a quedar atrás. Y a tu audiencia mayor, que tiene más de 40 años, los invoco a actualizarse. Siempre hay un nieto, un sobrino que puede enseñarnos algunos temas. Comencemos con las redes sociales, por ejemplo, y uno tiene que actualizarse porque esta ola es prácticamente imparable y crece cada vez, cada día más, ¿no? Bueno, sí, pues el mundo ha cambiado, ¿no? En nuestra época, por la información, teníamos que, bueno, entrenarnos hasta los días, o sea, el día siguiente, la radio, los medios, o si no también, era un poco más difícil buscar. Ahora tenemos la comunicación a la mano. El problema que también está entre lo bueno y lo malo. Todo está, ¿no? Todo está en el internet. Exacto. Hay el peligro de crear falsas noticias, de desinformar, ¿no? Pero la parte buena es que creo que se amplía la posibilidad de que uno acceda a comunicación, ¿no? Y se amplía también en los negocios, ¿no? Las empresas también crecen a través de internet. El diecinueve por ciento del comercio electrónico mundial, o sea, el comercio, la compra minorista, retail, que le llaman, es a través del comercio electrónico, ¿no? Es una barbaridad. Y eso crece cada año, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, se compran mensualmente un navegante internet compra una vez al mes. Ya. Y cada semana compra una vez, uno de cada cuatro. Ya. Entonces, imagínate, estamos comprando, gracias a, bueno, no gracias, sino debido a la pandemia, mucho más que antes, y la tendencia es esa, ¿no? La pandemia, definitivamente, ¿qué hubiera sido el mundo si no hubiera internet en la pandemia, no? La pandemia justamente nos ha traído una situación bien complicada, pero el internet estuvo por ahí justamente para poder socorrernos, salvar y también apaciguar hasta en el tema educativo, ¿no? O sea, imagínate una pandemia sin internet, ¿no? Claro, el doventa y cuatro por ciento de los estudiantes han estudiado a través de medios o tablets o celulares o lo que podían conseguir en la pandemia, y esta y esta tendencia va a continuar, ¿no? Ya se ve en las escuelas de negocios que ellos priorizan, ¿no? Están priorizando educación a distancia, ¿no? Educación online porque ahí ven el mayor crecimiento. En el Perú el problema de la geografía es complicada, ¿no? Ya. Existe gente que trabaja en minas, trabaja en zonas lejanas y necesitan tener estudios superiores o de posgrado, y hay un amplio mercado que se está ofreciendo actualmente, ¿no? Ha crecido demasiado. Muy bien. ¿Qué es la tendencia? ¿Qué más se viene? ¿Qué es lo nuevo, por ejemplo, de lo que ya tenemos, lo que ya conocemos, Magister García, en el tema de internet? Lo que se viene es internet de las cosas, ¿no? Ya. Que es ponerse sensores a las cosas, a los aparatos, ¿no? En sencillo podríamos decir ponerle sensores, por ejemplo, a tu refrigerador, ¿no? Ya. Y que te avise cuando la leche se ha terminado. A tu celular te dice la leche del niño se terminó, tienes que comprar, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser, ¿no? Ya. También, este, otra forma de que de usar el internet de las cosas es en los campos de cultivo, por ejemplo, puedes poner sensores de humedad para que avisen al agricultor de que de que este tenga que regar, ¿no? También en los contenedores, en logística, por ejemplo, pones en los en los contenedores sensores y eso indica dónde está el el contenedor viajando, ¿no? Es la aplicación de internet de las cosas es inmensa, ¿no? Y en el futuro se sostiene que las las viviendas van a ser todas conectadas a nuestros celulares para informarnos de qué sucede. Pueden bajar la temperatura de la casa, si tiene calefacción, prender las luces, cerrar las cortinas, poner el bloqueo de seguridad, ¿no? Internet de las cosas tiene, es una de las grandes olas que se vienen en adelante. Muy bien. Internet de las cosas, ¿no? Ahora estamos con la tecnología 5G que todavía en nuestro país parece que no ha pegado mucho, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos con la tecnología 5G, por ejemplo? La tecnología 5G, más que nada, lo que habla es ampliar la cobertura de descargar, subir cosas y te da mucha más velocidad, ¿no? Entonces, al final no ocurriría lo que ocurre ahora que a veces se te cuelga el celular porque tu capacidad de la red es demasiado corta. Entonces, lo que pasa aquí es implementar más redes, ¿no? Cubrir con más antenas el Perú y el 5G no ha tenido mucho éxito porque a veces las empresas de comunicación tienen que invertir demasiado y no encuentran el mercado suficiente todavía, ¿no? Bueno, pero todavía está ingresando recién, ¿no? Está ingresando recién, sí, pero creo que se va a pulverizar más. En países desarrollados ya es totalmente de uso. Ya es totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí también tenemos el problema también, este, Magister, el tema de las antenas, ¿no? Que la gente no deja que se coloque por ejemplo más antenas. Están los mitos de que las antenas son cancerígenas. Entonces, ese tipo de problema también lo tenemos, ¿no? Algunas dificultades. Sí, hay bastante oposición de la gente de las antenas porque son cancerígenas. Se ha demostrado que no es así. Hay estudios en Estados Unidos, en todos lados, pero parece que la gente igual tiene resquemor sobre eso, ¿no? Muy bien. En la educación es un papel, juega un papel muy importante también. Y a usted nos decía, por ejemplo, la educación en línea, ¿no? Y esto ha sido importante sobre todo en el tema de la pandemia. Pero se ha quedado, se va a quedar, ¿no? Es más, se va a complementar. ¿Qué más se viene, por ejemplo, en el tema educativo a través de Internet? En el tema educativo yo diría que el crecimiento es principalmente en cursos online a nivel mundial y que tú puedas obtener certificados en todo el mundo, ¿no? Ya Estados Unidos ofrece, por ejemplo, cursos en español, que tú puedes llevar licenciaturas en Estados Unidos online desde aquí sin ir a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y eso va a ocurrir en todo el mundo, ¿no? El crecimiento es de 900%, ha sido desde 2000 hasta ahora, el crecimiento online. Y en el Perú ha crecido 10 veces, ¿no? Entonces, imaginemos que en el futuro lo más probable es que una gran parte de la educación sea online. En Estados Unidos, por ejemplo, el 83% de las personas prefieren estudiar online, ¿no? Y muchos de ellos tienen más de 40 años. Entonces, quiere decir que quieren actualizarse y les conviene mucho estudiar online, ¿no? Yo creo que el futuro es ese, ¿no? Ya. Ahora eso también abarata los costos, ¿no? Y abarata los costos para las empresas también. Y también se llega a más... Se llega a más personas, abarata los costos, y la rigurosidad, si se preocupan por ello, es la misma, ¿no? Porque al final los profesores son los mismos y los exámenes son iguales, simplemente que es a distancia, ¿no? Bueno, y en las clases también que se tiene, por ejemplo, en las clases presenciales, también se usan los aparatos porque todavía hay algunas restricciones, por ejemplo, ¿no? No, no, que no hay que llevar el aparato, yo sé que puede ser de repente un distractivo, pero hay que saber usarlo, ¿no? Yo creo que se tienen que usar los aparatos. Por ejemplo, existen muchas plataformas por las cuales evaluar en línea con los celulares, por ejemplo. Tú hagas una clase y luego dices, alumnos, saquen tus celulares, vamos a hacer una pequeña prueba. Existen softwares, plataformas, voy a mencionar algunas, Cajut, Quizzes, ¿no? En las cuales tú puedes tomar exámenes a los alumnos y te ayuda bastante porque es un testeo in situ en el momento y aprendes de los alumnos en ese momento qué tanto han ellos entendido las clases o no, ¿no? Muy bien. Importante el tema, ¿no? Importante, por ahí. El tema no es ser restricciones y no saberlo usar de manera adecuada, es usarlo en nuestro beneficio, ¿no? Exacto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Porque existe mucho resquemor con lo que podrían hacer las redes, invadir tu privacidad, ¿no? O, este, generarte noticias falsas. Yo creo que los beneficios son mayores que los problemas, ¿no? Bueno, que hay que enseñar también, pues, buscar fuentes confiables, ¿no? Ya, por ejemplo, cualquier información, digamos, de la universidad oficial está en su página oficial, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no lo que me dijeron, que dicen, que van, no, no. Quieres ser cerrada de cualquier información oficial está en la página oficial, ¿no? Sí, tampoco es creerse todo lo que te llega por el WhatsApp, ¿no? O sea, hay que evaluar primero qué es lo que te llega, ¿no? Sí, hay que evaluar. Ahora, las instituciones también, ¿cómo ha cambiado el tiempo, no? Hoy, cualquier información que quieras está a través de Twitter o a través de Facebook. Ahí está la información oficial, ¿no? Exacto. Las instituciones también están ahorrando y eso es otro tema, ¿no? El Estado está cambiando hacia lo digital. Entonces, tú puedes sacar tu partida de nacimiento, todos los trámites de pasaportes se hacen online. Entonces, la idea es esa, ¿no? El Estado está poniendo a disposición, por eso decía que las personas mayores tienen que adaptarse. Porque en el futuro no van a poder hacer trámites, trámites gubernamentales o con cualquier institución, porque van a tener problemas. Van a tener que recurrir a alguien. Por aquí me dicen, ahora cuando voy a ir a comprar, por ejemplo, al mercado, primero voy a internet a averiguar cómo están en el tema los precios. Exacto. Para conocer información en el momento, por ejemplo, claro. Ahora que hay tanta inflación que está subiendo. Hay que tener la información justamente en el momento. Pero hablando también del Estado, ya las boletas, ahí están las boletas y las facturas también, ¿no? Todo el tema también, ahora todo es online, ¿no? Todo es digital, ¿no? Las facturas ya no existen en físico. Ya no existen. La zona las ha eliminado, ¿no? Es otro tema, por ejemplo, ¿no? Tienes una empresa, tienes que estar en digital totalmente, ¿no? Ok, la libeta de nota también, ahora todo digital, ¿no? Prácticamente en el futuro el papel va a ser eliminado, yo pienso eso, ¿no? No, pero también eso es en beneficio. También estamos sirviendo de papel, usamos también la tecnología. Cuidamos los árboles. Claro, cuidamos los árboles. Antes reciclaba, mira, lo tenemos ahí. Ahora te lo podemos escribir, no hay ningún problema. Ahora se puede firmar de manera digital. Exacto, se firma digitalmente. Se firma digitalmente, ¿no? En este tema también, hay algunas, sin embargo, algunas restricciones, no sé cuál ha sido el criterio, digo, en el gobierno hace aproximadamente 5 o 6 años. Antes, cuando uno quería visitar una página, por ejemplo, digamos ZUNAR. Yo voy a ZUNAR.gov.pe y entro a todo el sistema que viene a ZUNAR, RENIC, el propio Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación. No sé cuál ha sido el gobierno en el crear la página .gov.pi, slash, y cada página, y me sale un resumen, y no puede ingresar a la página. O sea, la verdad que buscar es un poco complicado. Ahora quiero entrar hasta la Municipal de Puente Piedra, sale go.municipal.piedra. Quiero ver su página del municipio, no quiero ver un resumen, no sé, un criterio del gobierno, ¿no? Y esto va para el Ministerio de Educación, para todos. Ya no encuentro ni escales, no encuentro nada. Cuando yo entraba al Ministerio de Educación, veía todo lo que tiene el Ministerio de Educación. No un esláceme, un resumen ahí, después buscar, y hay que, no sé, buscar por un camino a muchos lados. Hacer lo más fácil. Yo creo que, Efraín, el criterio fue unificar en una sola página todo, y creo que al final complicaron más a la gente, me parece eso, ¿no? Unificar todo lo referente al Estado en una sola página para que todos sienten ahí, pero al final uno busca lo que está necesitando en ese momento. Si uno quiere hablar con el Ministerio, no tiene que entrar a una página primera, ¿no? Yo no entiendo que unificar no está bien, ¿no? Pero yo unifico y ingreso, por ejemplo, y que la página esté completa. No me refiero a que me salga un resumen. Yo no quiero eso, yo quiero entrar al Ministerio, quiero ver todo lo que tiene el Ministerio. Claro, porque ese resumen al final tienes que tú entrar, volver a entrar a la página. Sí, volver y no es fácil encontrarlo por ahí. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, por algunos criterios que el gobierno también. Y otro tema también, por ejemplo, ¿no? Ya las citas también se están volviendo, por ejemplo, digitales. El mismo sistema de justicia. Hay un poco de retraso por ahí, ¿no, Magistro García? En cuanto al Poder Judicial, sí creo que hay bastante retraso. Avanzó también con el tema de la... Sí, pero en la parte privada, por ejemplo, las clínicas, todas las citas son digitales, ¿no? Entonces, ya no existe eso de llamar, ¿no? Entonces, una persona mayor, probablemente, dice, tengo que llamar. Dice, no, tienes que llamar, tienes que entrar a la página. Entonces, por eso digo que hay que actualizarse. Porque si uno no, va a tener que estar dependiendo de personas. Esta ola es ya imparable y creo que tenemos que seguir y ponernos las pilas para estar ahí, ¿no? Bueno, las personas que han nacido en esta década, bueno, en esta década, en este ciclo, prácticamente, todos han nacido con el Internet. Son nativos digitales. Son nativos. ¿Ya tienen cuánto? 23 años, ¿no? Ya son jóvenes, ¿ya? Entonces, son nativos digitales. Y es mucho más fácil, justamente, este tema. Y también, como taría, hay que enseñar, pues, a los padres, a los abuelos, ¿no? Exacto, eso es lo que yo decía. Siempre uno tiene un nieto, un sobrino que le puede enseñar, ¿no? Esa es la idea. Con paciencia, todo se puede. Primero se ingresa por las redes sociales, una cuestión de entretenimiento, y después vas avanzando hacia cómo llenar fichas, cómo llenar documentos, cómo llenar Google Docs, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ahora tenemos hasta el sistema de nuevo, el sistema de todo. Ahora también pasaje, todo se compra por Internet. Por supuesto, no existen agencias ya de venta de pasajes aéreos, por ejemplo. Ya no existen, y los bancos tienden a eso también, ¿no? Los bancos van a llegar a eso en el futuro. Ya, bueno, sí, pues, ¿no? Ahora también, los supermercados también te llevan, compras y te llevan, de cualquier lugar. Bueno, sigue avanzando. Es una cuestión económica también, las empresas ahorran mucho con esto. Nuestro país, en comparación con otros países, ¿cómo estamos en este sistema electrónico, por ejemplo? El acceso a Internet aquí está en promedio de 56%, más o menos. Claro, que en Lima tenemos un 85% y en Rural 15, 20%, ¿no? Ya. Pero lo que hay que entender es que este es un promedio, uno. Y dos, tomar las ventajas de lo que es que todas las personas casi en el Perú, o por lo menos todas las familias, existe un celular, ¿no? Casi el 85% de las familias tienen un celular. Quiere decir que existe un celular por familia prácticamente en el Perú. Y eso deberíamos explotarlo más, porque si todos esos celulares fueran smartphones, por ejemplo, esas personas, estén donde estén, por más alejados que estén de la ciudad, podrían optar por comercio electrónico, por ingresar a páginas del Estado, por pedir documentos, por hacer trámites sin necesidad de estar movilizándose, que es lo que es más costoso en el Perú. Entonces, yo creo que al Perú le falta mucho más implementar cobertura, cobertura en general, ¿no? Y tratar de que los celulares que existen todavía en la sierra, algunos celulares que todavía están muy desfasados, se masifiquen los smartphones, ¿no? Y para eso hay smartphones baratos, ¿no? Chinos que pueden masificarse. Ahora, el más simple corre ahora, ¿no? No hay problema con el tema de smartphone por ahí. Es que también esta geografía, y que tenemos también pueblitos en provincia, pues es un poco complicado, ¿no? Que tienen, ¿cuánto? 50, 40 habitantes, y mil alejados, y no es lo mismo tener una ciudad, pues, ¿no? Entonces, ese es también un problema en nuestra geografía. El otro problema que tenemos es que nuestro internet sigue siendo lento, ¿no? Sí, salió una ley de mínimos de internet, me parece que todavía no está aplicándose, ¿no? Un 70% de mínimo de ancho de banda, ¿no? Cosas que no se hacen en otros países, ¿no? Pero que creo que serviría mucho en el Perú, porque acá hay muchos bajones en el internet, ¿sí? El ancho de banda. Claro, hay que mejorar eso. Muy bien. Importante tema para recordar justamente el Día Mundial del Internet, ¿no? Un mensaje final, Magistro García. Sí, bueno, decirles que la Universidad de Ciencias Humanidades es una universidad licenciada por SUNEDU. Tiene una formación integral. Tenemos 15 programas, entre los cuales hay programas de comunicación y medios digitales especializados, que yo coordino. Nos encontramos aquí en la avenida universitaria 51-75. Tenemos examen este 18 de febrero, por si acaso. Recuerden, es el examen 18 de febrero. Pueden entrar a la página Tu Futuro UCHEDUP o escribir al WhatsApp 997-620-126. Muchas gracias por la oportunidad, Efraín. Muy bien. ¿Cuántas carreras se ha propuesto en la universidad? 15 carreras. 15 carreras. El 18 es el examen. ¿Hasta cuándo se pueden escribir, ah? Bueno, supongo que hasta un poco antes. Un poco antes. Mayor información siempre. En Tu Futuro UCHEDUP. Muy bien. Hay práctico por ahí. Ahí estamos. Todo en Internet por ahí de información. Muy bien, Magistro García. Muchísimas gracias. Muy amable. Buenos días. A ti, Efraín, por la oportunidad. Ya, muy bien. Ese día se sabe entonces lo que se viene en el futuro, ¿no? El Internet de las cosas, ¿no, Magistro? Exacto. El Internet de las cosas, ¿no? Así es que el Internet de las cosas, ¿no? Ya, va a ser inteligente nuestra refrigeradora, va a ser inteligente, nos va a avisar si se acabó la leche. Por el microondas. Por el microondas. Todo. Va a ser inteligente nuestra cama también, ya les toca dormir, por ejemplo. Sí, todo va a ser inteligente, todo va a ser inteligente por ahí. Eso estaría bien. Son las de la mañana, de la mañana ya con 26 minutos, 9 con 26, sí, así avanza la tecnología. Y la tecnología hay que ponerle justamente al servicio, ¿no? Al servicio de la población. Dentro de todo, obviamente hay cosas mucho más positivas, porque también hay algunas cosas que también, obviamente, se aprovechan los elementos de mal vivir usando la tecnología. Está para todo. Pero, definitivamente, la tecnología ha traído mayor desarrollo, ¿no? Hoy podemos comunicarnos mucho más fácil con el mundo. Hoy somos acercarnos al mundo entero. Imagínate, estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube, ¿no? En esta época llegábamos a lo que es Lima Norte, ahora podemos llegar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Qué fácil, ¿no? Nos acercamos al mundo. Y la gente se interactúa, por ejemplo, nos llaman gente de Estados Unidos, después se interactúa rápidamente, ya gracias a la magia justamente del Internet. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias.